Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero de todo, feliz año 2019. Vengo cargada de energía, vamos a ver cuánto me dura. Comentaros que, bueno, pues si es la primera vez que pasáis por aquí por el canal o si habéis pasado otras veces, pero aún no estáis suscritos, por ahí abajo tenéis el botón para suscribiros y es totalmente gratis. Para los que me seguís habitualmente sabéis que la semana pasada no hubo vídeo fue porque estaba de viaje y dejé programados dos vídeos pero el tercero ya no me dio la vida. Así que hubo una semana que se quedó pues sin nada. Me da muchísima pena pero a veces tengo que hacerlo porque, como os digo, no me da la vida, literalmente. Así que bueno, pero en este caso os voy a enseñar las ganas que recibí de la suscripción del mes de diciembre. Yo me marché de aquí el 21 de diciembre y todavía no las había recibido. No las recibí hasta el día 26 o 27, recibí el aviso de correos y una amiga había quedado encargada de recogérmelas. Así que gracias a ella las tengo ya. Y bueno, pues os las voy a enseñar. Si no habéis visto ningún vídeo de estas lanas, pues deciros que es una suscripción mensual que podéis recibir por 25 dólares. A nosotros, a los de España, pues al tener euros o de cualquier parte de Europa donde trabajemos con euros, pues sabemos que el cambio es un poquito favorable, así que nos saldrá por un poquito menos de lo que son los 24 o 99 dólares que cuesta la cajita. Deciros que ellos me dan un 20% de descuento para vosotros en vuestra primera suscripción. Por ahí abajo os voy a dejar el enlace directo que tendréis que utilizar y el código de suscripción, por si os apetece probar estas lanas que de verdad no deberíais dejar pasar la ocasión porque son increíbles. Se trabajan de forma excelente porque todas son de muy buena calidad y bueno, pues por supuesto, cuando trabajas con unas lanas buenas el resultado se nota. Así que deciros que en este caso son estas las lanas. Podéis ver, a ver, voy a meter un dedito para que podáis observar lo gruesas que son. Como siempre, la parte de delante lleva el nombre de la lana, en este caso se llama Vidalana, y por detrás nos indica la composición, que están hechas 100% lana. Se trabajan con una aguja de entre 9 a 10 milímetros y nos indica que los cuidados que tenemos que tener es de lavar la prenda que hayamos hecho a mano y que lo dejemos secar en una superficie plana, pues para evitar que se estigue. Como siempre, hechas en exclusividad para Knit Trey y pues nada, si las queréis conseguir, ya sabéis lo que tenéis que hacer. No os envían una cajita anterior, por tanto, esta no la vais a poder conseguir, pero sí que podéis suscribiros para el mes que viene. La suscripción la va renovando mes a mes, así que no tienes obligación de permanencia, por tanto, yo creo que es una buena oportunidad para probar estas excelentes lanas. Y bueno, como siempre, viene con patrones, normalmente nos traían dos patrones, pero llevamos ya unos meses donde nos mandan además de los dos patrones de este tipo de suscripción que yo recibo, porque yo recibo una suscripción, pero hay varios tipos de suscripciones diferentes, de precios diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en el librito tengo los dos patrones de mi suscripción, más los dos patrones de la suscripción que se llama Sock Membership. Bueno, pues aquí vienen todas esas suscripciones que os las voy a enseñar un poquito más de cerca para que lo veáis. Aquí tenemos el tema de la cajita, que es Inspirations, y la imagen de la lana, en este caso de un tono naranja. Aquí tenemos el primer patrón, que es un gorro. Como podéis ver, pues vienen las lanas en diferentes colores. A mí me ha tocado la de color morado como esta, pero podéis recibirlo en verde o en cualquiera de las otras opciones que venían aquí en esta primera página. Así que aquí tenemos un patrón, que es este cuello, y toda la explicación. A continuación tenemos a la artista que ha hecho ese cuello, y aquí tenemos a la diseñadora que ha hecho el siguiente patrón, que era el que nos venía en el inicio de este pequeño librito, que es este gorro, con sus explicaciones correspondientes. Y ahora tenemos otro patrón, que es este chal y este gorro, y estos calcetines, que corresponden estos dos últimos patrones al tipo de suscripción de Sock Membership. La suscripción que yo recibo es la Membership, y como os decía, pues tenemos dos patrones por cada tipo de suscripción. Aquí en este librito nos dan las cuatro suscripciones. Por aquí como podéis ver, pues están las explicaciones, eso sí, vienen en inglés, y nada más. Aquí la diseñadora de esto último, y esto es todo. No sé qué os han parecido los patrones, pero desde luego yo ya, con las cajitas que he recibido, tengo una súper colección, me encanta guardar estas revistas, al igual que tengo otras que compro, y que bueno, pues siempre son de ayuda para darme ideas, aunque no teja exactamente lo que tengo aquí. Y bueno, pues además se me olvidaba deciros, que junto con las lanas y el librito, en este caso hemos recibido un pin super mono, que es un ovillo atravesado por dos agujas de tejer. Muchísimas gracias por mandármelo, porque lo hacen de forma gratuita, para que yo os lo pueda enseñar. Y bueno, pues esto es todo. Estoy esperando, no sé si recibiré la del mes que viene, bueno, la de este mes, que ya estamos en enero, y en ese caso os la enseñaré por aquí, y por supuesto también por Instagram. Deciros que tengo cuenta de Instagram, ya os lo llevo diciendo en los últimos vídeos. Os dejo por ahí abajo el enlace, y también el de Facebook, que es la otra red social, pero ahora mismo estoy mucho más activa en Instagram, así que bueno, si te apetece seguirme, pues ahí tienes la oportunidad de hacerlo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muchos besitos!